Vamos a empezar prácticamente ya con la explicación de cómo se utiliza, cómo se configura y cómo se reemplazan los herramientales en la máquina Pero primero vamos a checar algunas medidas de seguridad que hay que tomar en cuenta Tenemos estos herramientales, la muela izquierda, tenemos la muela derecha, el shock y la base Estos tres herramientales funcionan aproximadamente con 350 watts Es decir, con medio HP Entonces, medio caballo de potencia es más que suficiente para cortarle el dedo a una persona Es más que suficiente para hacerle un daño permanente al operario Y es más que suficiente para generar un accidente Entonces, como punto número uno, siempre que vayamos a hacer una configuración Tenemos que desconectar la máquina de la corriente eléctrica Siempre tiene que estar desconectada Dos, el pedal siempre tiene que estar sobre la máquina Para que por ningún motivo se vaya a pisar accidentalmente si es que alguien va caminando O bien se olvida desconectarlo Tres, tenemos que utilizar unos guantes Que les vamos a probar Y cinco Si o si tenemos que utilizar unos gogles Tanto para utilizarlo como para configurar la máquina ¿Por qué? Simple y sencillamente Estos guantes pueden ser de protección Si algo les llegara a machucar la máquina Primero les va a machucar el guante Y puede evitar que les genere un accidente Son guantes que tienen cierto grosor Pero también que les permiten operar y maniobrar las manos sin problemas Si pones aquí una lata y vamos a suponer que vas a envasar chiles en escabeche Pues obviamente lleva vinagre Y como esto gira O mejor dicho, como esto gira Pues obviamente si no agarras la lata o algo acontece y bota algo de vinagre Pues que no te caiga a los ojos Entonces si o si, guantes, gogles Y desconectado de la alimentación eléctrica Por favor revise el siguiente video de la serie